Pues, ¿qué le diré yo? Quien sabe, pues, por una parte está bien, para no, a ver si, pero pues, sabe si será cierto. Pues, hasta más años yo creo que se merece, porque es un abuso. ¿Cómo les van a robar en las escuelas? Pues, dependiendo, porque la situación del acusado, si realmente es el que está para ser condenado, dependiendo del delito, ¿no? Pero de ahí, de ahí, pues, a veces pagan, ¿cómo dice? Justos por pecadores. Para mí, pues, sí, ¿por qué? ¿Para qué hacen eso? Pues, está muy bien porque están pagando lo que hicieron, el castigo, pues. Y se imagina si hubieran dado poquito tiempo, o sea, no están respetando a la sociedad. Y las personas, cuando hacen un delito, se merecen lo que merecen. Gracias. Gracias.